La modernización de la planta de tratamiento de aguas de Barranca Bermeja ya está presentando sus resultados. Es así como está operando el proyecto de rehabilitación del sistema de instrumentación de lavado de filtros. Escuchemos al ingeniero Gustavo Calderón, director de operaciones, redes y expansión, que nos habló al respecto. En una sala de control de los operadores, la persona que esté de turno, que esté responsable de la planta, conozca datos de antemano para que pueda actuar en el proceso de tratamiento de agua. Aquí se conoce de agua cruda, los hígono disueltos, se conoce la turbidez del agua, se conoce el pH. Igualmente se conoce, una vez hecho el proceso de tratamiento de floculación, se conoce el pH a la salida de cada sedimentador. Y todo el proceso que tiene que ver con la apertura y cierre de válvulas, automatizado para los filtros aquí en la planta de tratamiento. Los trabajadores y operadores de la empresa también se han visto beneficiados con esta modernización. Sí, antiguamente nosotros para poder maniobrar una válvula nos tocaba manualmente, en el caso de regular, en horas de la noche cuando los consumos son mínimos, le tocaba al operador de turno ir y manipular la válvula para cierre, para esos caudales mínimos. Y en la mañana cuando el consumo aumentaba, manipular otra vez la válvula, abrir la válvula para enviar esos caudales requeridos. Con esta modernización se logra que esté automatizado, que automáticamente todo el sistema lo tengamos en un software, en un supervisorio, que nos permita regular y mantener todas las acciones necesarias en caso de que, por ejemplo, la turbidez se nos suba, y conocemos de antemano cómo nos está llegando el agua aquí, y nosotros podamos tomar las acciones inmediatas para poder realizar el tratamiento óptimo en la planta de tratamiento. La inversión que se realizó en este proyecto, que es tan solo uno de los que hace parte de la modernización, supera los 1.800 millones de pesos, todos recursos de la administración municipal. En Aguas de Barranca Bermeja trabajamos cada día para prestarles un mejor servicio.